¿Qué se necesita para ser el Rey del Norte? Una historia legendaria. Un equipo que demostró a sus fans que todo es posible. Bufeando el carácter, porque en la jungla hay un rey. Estando OP en la cima, desafiando el legado que los representa. Porque no importa cuántas coronas han levantado antes, esta es una nueva. Somos el Rey del Norte. ¡Suscríbete al canal!